Este año la COVID nos impone una celebración diferente del aniversario de danza contemporánea. Si el año pasado nos pudimos dar besos, abrazos y celebrar juntos el 60 aniversario, ahora están todos en nuestros corazones y desde este espacio de confinamiento les deseamos muchísimas felicidades a todos, que la pasen muy bien y que nunca olvidemos las raíces que ustedes tienen desde que la compañía surgió. Para la mayoría de los cubanos, danza ha estado acompañándonos a lo largo de todas nuestras vidas y hemos disfrutado de sus éxitos tanto en Cuba como en el extranjero y en particular British Townsend tiene una plataforma de intercambios educativos y culturales que ha permitido desarrollar el proyecto Islas Creativas, en el cual hemos logrado intercambios entre coreógrafos británicos y los excelentes bailarines que danza tiene en su haber. Hemos desarrollado varios proyectos, varias presentaciones donde ha sido un proyecto de ganar-ganar. Los coreógrafos han venido con sus metodologías, pero los bailarines han puesto su corazón, su alma, su ritmo, su musicalidad y para el rebosijo de ambos ha sido un proceso de aprendizaje mutuo donde los coreógrafos siempre dicen que se llevan mucho más que lo que han dejado por acá. Hemos podido disfrutar de un conjunto de piezas como parte de Islas Creativas, el público nuestro, el público del Reino Unido, el de la Unión Europea y el de Estados Unidos y para nosotros hoy con regocijo decimos que Islas Creativas es uno de los proyectos que más amamos dentro de la cartera de los proyectos que tiene British Council en Cuba. Muchísimas felicidades en su 61 aniversario, cuídense mucho y quédense en casa por el momento.